Los residentes de Villalucre, calle 28, hacen el llamado a las autoridades de la zona, principalmente a la representante Dixia de A. Chon y al alcalde Gerald Cumberbatch. Las canchas sintéticas donde niños y adultos juegan fútbol durante las tardes y noches se encuentran en pésimas condiciones. Un alambre de ciclón completamente roto, oxidado, expuesto para causar lesiones a las personas que la utilizan. Sus gradas se están cayendo a pedazos. Se logra ver a simple vista las varillas de hierro que componen la estructura, ya que el concreto escasea en los asientos. El forro de la cancha, esa grama que debe proteger los pies de los jugadores, está rota en varias partes, causándoles desniveles que a la hora de correr pueden provocar lesiones. Y como si fuera poco, el muro perimetral que colinda con Samaria ha sido y es frecuentemente violado por personas del mal vivir para cometer actos delictivos. Así que también se le hace el llamado a la Policía Nacional. Gracias. 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 Gracias.